Bueno, hay que ponerle también mucha energía, es a la economía, la cotidiana, la de todos los días, para hacer las compras a los super, a los mayoristas, cambian las tendencias. Bueno, tiene que ver con esta proyección inflacional que decíamos en los títulos, Juli, de un 70% para el año. Así es, y no es casual que estemos hablando justamente hoy cuando estamos ya en esto que es fin de mes, y este fin de mes, que antes sí eran los últimos días, un fin de mes que ya empezamos a hablar de fin de mes cuando estamos apenas empezando la segunda quincena del mes. ¿Por qué? Porque los recursos son cada vez menos y las ventas en los supermercados han tenido una baja importante con respecto al mismo periodo del año anterior, intranual. Podemos decir que las ventas bajaron un 0,1% durante el mes de marzo en relación al mismo mes del año pasado. Pero de esto vamos a hablar con Esteban Ackerman, quien es politólogo y especialista en economía y también es miembro de Fundus. Le damos la bienvenida a esta bella tarde, argentinos. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Esteban. ¿Cómo va? Hola, buenas. ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, ya en este fin de mes, un tanto complicado con los precios que aumentan y con este dato que da cuentas de esta baja en la alimentación de los argentinos. Porque si hablamos de la baja en las ventas de los supermercados, estamos hablando que estamos consumiendo menos, nos estamos alimentando menos. Y la calidad de lo que comemos también, ¿no? ¿No, Esteban? Exactamente, sí. Si bien fue bastante pequeño la caída, esto no tiene en cuenta el crecimiento poblacional. Hay evidentemente una caída en las compras en supermercados que hay que tratar de entenderla para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Creo que en el informe que publicó el INDEC en estos días, también hay un crecimiento de 2,3% de las ventas en los supermercados mayoristas. Estos han tenido una estrategia de ampliación de su mercado en los últimos años. Esto viene ya de un par de lustros, donde también venden en forma minorista. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo ahí es una traslación del consumo de las familias del supermercado habitual a los supermercados, los que pueden mayoristas. Y también, por otro lado, en el mismo informe del INDEC, hay una caída del ticket promedio. Quizá la mayoría de la población no tiene por qué estar al tanto de estos temas, pero también el INDEC mide eso. Y esa caída del ticket promedio da cuenta también de que estos procesos que estaban señalando muy bien ustedes, inflacionarios, hacen que la compra sea más del día a día. Eso también es un dato que el gobierno tiene que tener en cuenta, porque ahí hay cuestiones sensibles de alimentación, como decían ustedes. Ya es difícil ver en los supermercados la imagen del changuito lleno, ¿no? Cuando lo veíamos, es muy difícil porque un chango lleno hoy, estamos hablando de valores de más de 10.000 precios promedio. Y pensaba también en otra cuestión, Esteban, en esta situación de precios cuidados y lo poco que ha llegado al interior profundo de la Argentina, ¿no? Esos precios que ha beneficiado solo a un sector. Y donde ha llegado, ha llegado en forma escasa también, ¿no? Efectivamente. Lo que sucedió con el tema de los precios cuidados, que ya es una política pública que tiene 8 años en la Argentina, porque se inicia en el 2014, lo que se ve es que hubo un cambio de naturaleza de esa política. Esa política nació como una política de precios de referencia y hoy en día, bueno, nos sucede a todos cuando vamos a comprar al supermercado, no tenemos referencias de precios. ¿Cuánto vale? Sin decir marca, pero ¿cuánto vale una gaseosa? ¿Cuánto vale un paquete de arroz? ¿Cuánto vale? Hablaban recién del frío. ¿Cuánto vale un paquete? ¿Cuál es el precio de un paquete de lentejas? Bueno, no lo sabemos. Vamos al supermercado y nos encontramos ahí con los precios. Precios cuidados intentó, y en su momento fue exitoso en ese sentido, intentó ser una guía, una referencia para todo consumidor. Entonces uno sabía que la gaseosa de primera marca, de litro y medio, salía tanto, el paquete de arroz primera marca salía tanto, las lentejas en invierno, uno quizá miraba más en esta fecha por el frío, sabía el precio en precios cuidados. Entonces quizá iba al supermercado de cercanía o quizá iba a comprar otra marca que no era la que estaba incluida en precios cuidados, pero tenía una referencia. Entonces podía pagar un poquito más, un poquito menos, según la decisión microeconómica de cada consumidor y que va, consume, eligiendo. Pero teniendo una referencia. Hoy en día creo que eso está un poco desvirtuado. Totalmente. Y este nuevo mecanismo o estrategia, en la medida de lo posible, de estas compras en los supermercados mayoristas, que como bien lo decías, Esteban, no todo el mundo puede acceder a eso porque implica un mayor desembolso de dinero, justamente esa planificación y cuando estamos hablando de apenas familias que pueden llegar en ese día a día. Exactamente. Yo creo que ahí se combinan las dos cosas. La caída del ticket promedio nos da cuenta de que el que está muy ajustado termina comprando en el día a día, en la compra para ese día, para el día siguiente, y el que tiene la capacidad de planificar un poco más, pero que sabe que a fin de mes va a estar no muy holgado, bueno, va y hace su compra mensual en un mayorista buscando un poco, digamos, consumir con unos precios un poco más baratos. Claro. ¿Cuáles podríamos identificar como los rubros que más han aumentado en este caso? Veíamos un 74% en el rubro roticería y alimentos preparados, pero bueno, así con porcentajes altísimos, ¿no? En todos los rubros, Esteban. Sí, en general la alimentación, los productos que son alimentos y bebidas, ustedes señalaban la inflación de marzo, abril y mayo, que están siendo muy elevadas. En esos tres meses alimentos y bebidas estuvieron impulsando la inflación, estuvieron bastante por encima del promedio. Este dato que ustedes mencionaban, que rondaría, estaría un poco por encima del 5%, pero que fue 6 en abril y 6,7 en marzo, ese es el promedio, es de una canasta de consumo promedio para una, digamos, una familia tipo. Se hace una canasta y a partir de eso se llega a ese número. Ahora, hay mercancías, hay productos que estuvieron por encima de ese 6,7, 6 o 5 y algo que dará ahora, pero hay otros que estuvieron por debajo. Bueno, alimentos y bebidas es el rubro que siempre estuvo por encima. Tanto en marzo, en abril y en mayo, las estimaciones previas estarían dando que también va a estar por encima del promedio. Y dentro de eso, particularmente, productos que son muy sensibles para el consumo popular. Ustedes hablaban también de la calidad de alimentación. Sabemos que los hidratos de carbono y las proteínas no son lo mismo. Hay que consumir de los dos, pero sabemos que más para los niños en edad de crecimiento, las proteínas son muy sensibles. Si bien las carnes tuvieron un incremento muy fuerte el año pasado y también principios de este año, ahora estarían estabilizadas, pero también los otros alimentos que son muy rendidores para las familias populares, para las familias de bajos ingresos, están aumentando muy por encima del promedio. Los fideos, arroz, están aumentando muy fuertemente y eso impacta socialmente de forma muy fuerte. Calidad y cantidad de buena alimentación, eso es un problema mucho más grave que el que estamos hablando a largo plazo, que tiene países como los nuestros, como Argentina. ¿Cuánto ha incidido el plástico, la tarjeta de crédito, Esteban? Bueno, ahí también se observa un dato interesante. Dentro de los mayoristas se ve un fuerte incremento en eso, en este aspecto. Ha crecido mucho el uso de las tarjetas de crédito en los supermercados mayoristas y eso creo que sería un indicio más que confirma esta hipótesis que señalaba antes, que los sectores, podríamos decir, de clase media, que si bien no llegan albados a fin de mes, pero llegan a fin de mes, están buscando nuevas estrategias. Y siempre también es preocupante en una dinámica como la que se observa en Argentina, particularmente en los últimos meses con el aceleramiento de la inflación, que se empiece a utilizar el crédito, la tarjeta de crédito, que en síntesis es un crédito, para los consumos diarios, para el consumo de alimentos. Entonces eso también es una dinámica que debe ser atendida por las políticas públicas porque es preocupante. Y que puede ser esto de comprar en cuotas los alimentos realmente un entretejido peligroso para la economía familiar. Por último y sintéticamente, Esteban, ¿qué análisis, qué interpretación podrías hacer de este plan o no plan que está teniendo económico el gobierno justamente con una proyección para los próximos meses? Para ver con qué escenario como consumidores nos vamos a encontrar. Yo creo que faltan algunas definiciones. El gobierno tiene que tomar algunas definiciones importantes. Pero efectivamente, bueno, el presidente la semana pasada dio una entrevista radial donde dijo que habló con el dueño de una de las principales empresas productoras de alimentos de Argentina, con el dueño de Arcor, con Luis Pagani, y contaba que le trataba de hacer entender que están requiriendo colaboración por la dinámica de precios. Pero eso implica que el presidente tiene una hipótesis de generación de inflación que no sería la de la concentración del mercado en Argentina entre Arcor y Molinos Río de la Plata producen casi todos los alimentos envasados que consumimos en Argentina y es un problema, digamos. Si uno va al supermercado y agarra cualquier paquete de fideos, es producido por alguna de esas dos empresas. Entonces, digamos, la concentración podría estar jugando un papel muy importante en ese sentido. Lo que yo creo que se requiere es una posición un tanto más confrontativa y no tanto de pedir colaboración para alguien que en última instancia lo que se le estaría pidiendo es que baje sus ganancias. Está perfecto que las empresas defiendan sus niveles de ganancia, pero el Estado tiene que regular eso más en mercados tan sensibles como la alimentación. Sí, y pensaba en esto, ya cerramos, Esteban, no nos queda tiempo, pero en cuánto le es útil la inflación al gobierno, ¿no? Porque es raro, ¿no? Ser tan dubitativo, acompañar los números, pero no tomar acciones concretas. ¿Cuán útil es la inflación para los gobiernos? O sea, era otro tema seguramente para otro contacto. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, Díaz, hasta pronto.